¡Y ahí le va un corrido belicón, chavalada! ¡Márquenle, compa Chuy! Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Culiacán y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo era Tira y se para la tierra, si Joaquín ordena Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron aquí andamos patriando 24-7 No se asusten si miran retenes Ni menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores y lo que le sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones, ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Sos dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván Y del culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido Ese ya no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De las montañas llega los cheques y todos vienen firmados por JGL Fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 allá en la sierra lo recuerdan con cariño Aquí mando al señor de la tuna Así es ya pues, en Culiacán, Nueva York con la luna ¡Cierro!